Ya la perdiste ¿A dónde la tiré? Ya no sé No sé dónde la tiraste, pero la perdiste Si, ya olvídate No, ella quiere buscarla Bueno, vas a perder una flecha de eso Yo vi algo que sonó por ahí atrás Créeme Lo dijimos No, hay que ponerse más cerca Tira más para abajo mismo Ahí vemos a Luis Tiró una flecha y se desapareció Yo veo que eso no puede hacer cliqueo Tiene que calarlo hasta arriba Dale Cuidado, aguántalo Písalo ahí largo Ah, pero tocaste ahí algo ahí Tiene que darle hasta aquí Y hace clink Y engancha Aquí le pone el save Para que no Cuando vaya a tirar le das para adelante Esto se apagó Esto se apagó No, ya No, ya No, ya ¿Está bien? Lle too Tiene que hacer La parte estaba quedando muy lejos Si quiere que la beca La flecha no la voy a cat votar ahí más nunca Mira donde está, miramos donde ando Esto no creo tampoco yo tan para allá Esa es la hora de esto Me tiran más simple. Papá, no apunte para abajo a esta pinga. Apunta para otra gente, ven. Se va a eso. Tienes que meterlo en esta. Sácala. Sácala. Esto tiene que ir adentro. Y ahora mete para abajo. Hasta que tropiece y ya. Para disparar tienes que darle para adelante. Apunta bien con la merilla. Que la merilla te dice. Ahí está. Está buena. ¿Qué es eso? Los 50 kilos. Un animalito eso para partir. Está bien, no sé por qué te está dando en el brazo. No, no, ella me va a dar en el brazo cuando yo. Púntame para abajo para que... No, menos mal que cayó ahí. Está en el árbol de atrás. En el árbol. En el árbol. Sí. Porque es la tierra. mira para allá donde se encajó traje machete que yo traje esto es quien lo saque esta un día en la tierra mira la presión que hay grande eso dio ahí de rebote ella dio aquí mira para allá la punta de eso todo donde se me metió acuerda que eso tiene no, no, busca busca el machete y vamos a darle no, mira para allá le mató que me hizo no, dándome la cuerda del moluán no, no, no no, no 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 ese arco no tengo forma de control yo nunca he tirado y siento que cuando lo suelto no veo ni donde que me da ahí me da la galleta me da la galleta ¡vamos tío! no puedo dar que no puedo dispararlo con eso mira para allá ¿me mata? me da la galleta eso me duele eso ahí No, dejó de grabar solo Dejó de grabar solo Si, eso es normal La otra tiene que estar por ahí La otra no, la otra si salió por ahí y le tiró por arriba Aquí yo para encontrarlo, hay que la encuentre Hay que la encuentre, no, y sonó que se metió contra un árbol Se dio el toque de contra un árbol Está clavado por allá atrás Por eso está por allá atrás clavado un árbol Por lo menos yo no la vivo, para allí busqué, busqué Es muy difícil encontrar, no importa cómo me ha pasado Tirado para allá y no veo ni Me parece que hay algo mal ahí Pero no debería darte así tanto ¿Esto es donde se colocó? ¿Por aquí? ¿Si eres derecho? Derecho ¿Y la otra flecha? No, no ¿Eso es derecho? Esto es por aquí Ya, a ver A ver A ver A ver A ver no hay que... todavía me hubo esta mierda yo yo tengo que llenar la bomba yo tengo que llenar la bomba tremendo pingasos yo jajaja jajaja botas de piñón la puta me esta fojando eso si si ahí va Alejandro ahora jajaja levanta así ahí ahí el chombro me huele jajaja que ahora vas a hacer mas fuerza todavía apunta lo mas para abajo que puedas tira para abajo para abajo para abajo echa cojones rebotó para atrás no se entró rastro 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 pero por algo a uno le recomiendan que use mi guitarra si eso es normal pero no a mi que tu estas tirando y yo creo que tu estas vamos a descargar pues para el piso piso pero no se donde esta la merilla la merilla eh o tu sabes bájalo ahí, bájalo mas bájalo mas bájalo mas bájalo mas y si te asi mira al final y si te asi para arriba por eso fue que te tuve para arriba esto fue lo mismo que yo habia dicho ahorita con el oteo mira muchacho a quien aqui se le partió una es no aguanta mucho disparo cuando coja 3 o 4 mas se va no se mi la de esa manera creo que se esta pegando aqui ya eso es para pararle a yo no se mira aqui hay uno aqui hay un hierro de uno aqui hay otra por ahi hay unos cuantos a que han perdido a las puntas esta saliendo ah mira las puntas aqui como se quedan